Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Eh... Bueno, lo he dicho. La skin universal, que la verdad es que está... ¿Querría haber más... más armas? No sé si... Bueno, claro, aquí viene que es para todas. Es universal. No sé cómo quedarán las pistolas y tal. Tienen que estar chulas. A ver si la conseguimos ahora después. Ahora nos compramos unos packs. Esta que es vieja, pero bueno, también la vamos a volver a ver. ¿Vale? La cabeza de Twitch. Está también bastante chula. La cabeza de Zofia, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, ahí está. La de Maestro, que no está mal. El Maestro tiene cabezas más chulas, ¿no? Pero esta tampoco está mal. O sea, ahí está. En plan Samurai con el moñito. La de Fuce, ¿no? ¿Es esta? ¿Este es Fuce? Sí. Que, bueno, pues sin mal. Es una cabeza de Standard Samurai. La de Rook, que también es de las viejas. La de Ivana, que la verdad es que me han flipado. Buena recomendación, chat. Me ha gustado. Uy, para qué se va. La verdad es que está brutal. Encima se le mueve la boca. No sé si luego en la animación MVP se le moverá. ¿Este quién es? ¿Este es nuevo, no? Mozi. Este es nuevo. Este no estaba en la anterior. Bueno, está bien. Sencilla. Mola. Tiene ahí un mosquito en la cabeza. Está guay. Mola, mola, mola. El pasado que yo llevo el mozi este rosa que queda un poco raro. La cabeza de Capitao, que está muy chula, aunque siga siendo de las viejas. Me gusta bastante. Cabeza de Capkan, que también está bien. A ver, la colección está guay. A mí es que, bueno, el tema Samurai sí me gusta, pero... Pero no sé. No sé. Hay algo en esta colección que no me termina de convencer. Me gusta, pero hay algo que no me termina de convencer. La cabeza de Bandit, que está también bastante chula. Cabeza de Thunder, que es vieja, también. Vale, la de Osa. Y luego han puesto estas dos nuevas. Ah, creí que era Echo, el de abajo. Iba a ser Grimm. Qué bueno, porque Grimm no tiene casi nada. ¿Esta quién es? Valkyria. Bueno, está bien. Mola. Qué chulas. Y este es Grimm, que no es la más bonita del mundo, pero bueno, teniendo en cuenta que no tiene cabezas este señor casi. Hostia, el tatu mola un cacho, ¿eh? Me voy a hacer un tatu de esos yo también en el cráneo. Muy guapo. Uniforme de Capkan, que lo he dicho. Es de los antiguos. Uniforme de la Thunder. Uniforme de los antiguos. Sofía, que también es. El tatu de 10. Está Dinoman. Uniforme de Mozzi, que es nuevo, que pues bueno, estaban bien. Tampoco se han arriesgado mucho. Le podrían haber metido una katana o algo, ¿eh? Pero, ¿sabes? Yo qué sé, le cambieselo. Es que digo, wakitalki. Cambieselo por un cuchillo, yo qué sé. El de Rook, que es viejo. Bastante estándar, pero bueno, es de los más bonitos. El de Bandit, que la verdad es que es de los más feos, en mi opinión. Ahí está. El de Ivana está chulo, ¿eh? Hostia, el de Ivana mola un montón. Así rojizo. Me gusta, me gusta el de Ivana. Ahora combo con la cabeza. Bueno, el de Valky también está bastante chulo, ¿eh? Hostia, el de Valky me gusta. Este si me toca, yo creo que me lo voy a poner. Yo creo que sí. Con esa cabeza. Que no pega ni con cola. El de Twitch, que es viejo. Pero bueno, ahí está. El de Grimm, que bueno, bastante estándar. Sí, bastante estándar. Maestro, que también es de los viejos, pero está bien. El de Maestro mola. Capitao. Y sigue con los puros. Me hace gracia. Es un samurái con puros, ¿eh? Acá no habéis visto un samurái con puros nunca. La osa y el fuze, ¿vale? Que estos dos también son viejos. Vamos a ver las skins. La de Ivana. Es 3D. Hostia, otra skin. Hola, y se mueve. Guau, yo quiero este arma, ¿eh? Guau, cómo mola. Porque Ivana tiene skins tan guapas. Es que le sacaron una 3D a este Battle Pass ya también. Dos skins 3D para Ivana en la misma season. ¿Por qué hacéis esto? Vale, muy chula. Esta es de las viejas, que es la otra 3D. Que es la de Capitao, ¿no? Sí. La de Zofía, que es bastante sin más. La de Ivana, que también vuelve a estar chula, pero no es 3D. Pero bueno, está bien. Una secundaria. La de Maestro. No sé por qué lo estoy poniendo en pequeño. Os lo puedo poner en grande. La de Capkan, que también es de las viejas. Esta es la de Grimm, que es de las nuevas. Está chula. Tiene unos colores bonitos. Está bien. Está estándar, ¿no? Si tocan, tampoco está feo. La FAMAS. Que ahí está la pobre. Esa es de las viejas. La de Laosa, que también es vieja. La de Laka de Fuce, que también es de las viejas. La de Valkiria, que... Bueno. Estándar. Podría ser incluso universal esto. Está... Oye, ¿por qué no puedo girar? Está bien. Sin más. La de Mozzi, que también está bien. Sin más. Tampoco se han arriesgado mucho. La verdad es que las skins... O sea, son bonitas estéticamente. Pero tampoco es que tengan unos colores... P90. Así que está más bonita. La EP7 está de Bandit. Ah, esta no la tengo. Yo pensé que la tenía. Pues pensé que tenía más skins de este evento. De la anterior. Vale, este es el attachment de anterior. Y este es el nuevo. A ver cómo es. Dime que tiene gatos el attachment. No tiene. Pero está chulo. Es difícil. A ver, está bien porque no es un color sólido. Como están haciendo últimamente. Ah, sí. Tiene patitas de gato en el cargador. Ay, me encanta. Es genial. A ver, el azul y el dorado es una mezcla un poco fea. Pero bueno, ahí está. Y luego tarjetitas. Por aquí tenemos la de Thunder. Zofía. Este quién es. Mozzi. Oye, esta está chula. Esta foto. Es que no me termina de convencer la nariz que la han puesto. La de Bandit. La de Gabitao. La de Osa. La de Grimm está chula la foto. Es que la cabeza. ¿Por qué le han puesto plumas, tío? Está guay sin plumas. No sé. El Rook. Está muy chula. Maestro, que también mola un montón. Maestro Faker, eh. Fak Life. Guau. ¿Qué pasa? Que le han invertido todo a la Ivana. Le han puesto todo el mismo a la Ivana, eh. Este evento. Pero, joder. Está guapa hasta la tarjeta, eh. El Capcom, que me parece de las más feas que tiene. La de Twitch está bastante chula. Hola. Esto es de Valky. Qué chula. Mola un montón. Así como una sanadora, eh. Hostia, esta está guapa. Se ha puesto Botox. Está chula, eh. Eh, Fuce. Ah, y estos son los fondos. Este es el fondo viejo. Y este es el fondo nuevo. Bueno, está bonito. Está bien. Y los amuletos. Que han puesto a un gato con espada. Que genial, eh. Lo de los gatos. Me encanta. Gatos samurai. El abanico. Y ya está. Bueno, pues no está mal. Tengo 24 de 65 elementos. Pues vamos a gastarnos los dineros, ¿no? Vamos a gastarnos los dineros. Vamos a gastarnos los cheles. Esto vale 400. ¿Cuánto puedo comprar? Esto lo puedo comprar, ¿no? Manos hoy, tío. No veo. Sí. ¿Y puedo comprar otro de estos? No. 62.000. Tengo. Puedo comprar 4 paquetes más. Y esto nos da 21 packs, ¿no? ¿Puedo comprar alguno más? Tengo 17. Sí, puedo comprar uno más, ¿no? Bueno, no está mal. 22 paquetes. Y en la colección hemos dicho que son 65 y 22. Se nos darán 46. Bueno. A ver si hay suerte. Nos toca cositas de la Imana. Vamos para allá. Con música más. Con alegre, ¿no? Tío, es que soy un desgraciado. A ver, quiero... Esto es muy sencillo. Que ya empezamos con los putos amuntos. Quiero esto. Quiero la cabeza de la Imana. El resto me da igual. Bueno, la cabeza de Grimm no está mal. Pero hay cosas que, bueno, que no están mal. De los nuevos. Si me toca algo de los nuevos, rollo cabeza de Grimm, cabeza de Moushi, no está mal. Pero bueno, quiero la skin universal. Esto no me disgustaría que me tocase. El uniforme me da igual. Quiero la skin de la Imana. Esta me da un poco más igual. Las skins me dan igual. Me gustaría tener el attachment también. Y yo creo que el fondo. El resto... Pero bueno, las fotos y tal... Pues pueden estar bien. Pero bueno, eso es lo de yo. ¿Qué ejerces betas tú en Ranked? Pues depende un poco del mapa. Pero generalmente Thatcher, Yakal y Melusi. Yo. Es que a mí la Melusi me da mucho asco. Vale. La puedo llevar completa, la verdad. No está mal. Continuamos. Además, ahora la Thunder va a tener... Elite, ¿no? O sea, que puedo poner... A la Elite se muere. ¡Vamos! Bueno, venga. No está mal. Es que veo legendario y me pongo nervioso. A ver, no está mal. No creo que me ponga el Moushi. Es que el Moushi rosa con la cresta me encanta. Uniforme del Fuce. Joder, me toca todo lo viejo, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, a ver. No está mal. No creo que se la ponga, pero está guapa. Es que la que tiene con cresta también me gusta. ¿De dónde se consiguen esos packs? ¿Los tenéis en el menú? ¿Los podéis comprar? Como he hecho yo. Bueno, la foto de Maestro. Que... Ni tan mal, ¿no? No sé si tengo... Ah, mira. Para Maestro no tengo foto. Mira, me viene. No tengo ninguno. Ala. Ahí está. Además, con ese fondo queda... Exquisito, ¿eh? Exquisito. Qué Maestro más guapo. Venga, escribimos 15, por favor. O sea... Un poquito de suerte, ¿eh? Es el Faker. Es el Maestro Faker. Bueno, uniforme de Ivana, que no está mal. Es que el que lleva ahora me gusta más, yo creo. Bueno, a ver si nos toca el uniforme completo. Vemos, a ver. Le ponemos los conjuntitos. Es quien de las famas. Es que las famas, desde que le quitaron la empuñadura... Ahí está, ¿no? Pues me tengo que cortar el pelo, ¿eh? ¡Vamos! Los gatitos. A ver cómo quedan en las pistolas. Que yo quería ver los... Mira, cómo quedan los gatitos en... La Super Shorty. Hostia, ahora para encontrarlo. Espérate. Era... Era morado, ¿no? Aquí está. Ah, me encanta. Super Shorty con gatitos. Ya está. ¿Para qué más? Va, la skin de los gatitos. Es genial. Luego se la ponemos a algún arma. Continuamos. ¿Dónde consigo tu pack? Me está entrando una comida de la vecina. ¡Vamos! ¡El attachment! ¡Let's go! Hemos tenido suerte, ¿eh? Hemos tenido suerte. Venga, ahora la cabeza de la Ivana y me voy de aquí. Foto del Fuce. Yo no sé si tengo... Foto con él. ¿Dónde está Fuce? Tengo la del Elite. No, no se la puedo quitar. Es que el Elite... Está como muy visto, ¿no? Mejor Samurai. Estaba chulo. Bueno, a ver. No está mal. Prefiero la que llevo ahora, que va con gorra. Mejor manera de subir de nivel rápido. Yo creo que en casual. Es lo más rápido. Joder, macho. Me están tocando todas las legendarias que no quiero. Que no quiero esta cabeza. Si tengo un Muppet. La colección de los Muppet podría volver, ¿eh? Vale, la foto del Rook. Que no sé ahora mismo que llevo con Rook. Yo creo que es una mierda pinchar un palo, ¿no? Hostia, el navideño. Es más feo que pegar un padre con un cassette insudado, ¿eh? Le voy a poner Samurai. Está más chulo. Aunque no le pega ese fondo, ¿eh? Habría que cambiarle el fondo. Pero bueno, habría que ponerle este. Mirad. Este se te le queda guapo. Bueno. A ver, continuamos. El siguiente evento no se sabe todavía nada. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Equipad! Qué guapa está, ¿eh? Hoy jugamos Ivana. Me falta... Bueno, esto también está chulo. Se lo voy a poner, tío. Pero es que yo llevo con una cabeza de elfo a este que es que es más fea que un perro que pegar a un pata con un cassette insudado. ¿Otra vez? Es que es muy feo. Más feo que una nevera por detrás. Mira, el uniforme de la Valky. Oye, me está tocando todo lo que quería. Se lo voy a poner. Porque me hace gracia. Parece que es jugadora de hockey más que Samurai. Y me va a tocar la skin de la Ivana. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Me ha tocado todo lo que quería. El resto me sobra. Qué de locos, ¿eh? Me falta el fondo, ¿no? Bueno, la cabeza del Capcam que me la suda. Me falta el fondo. Más feo, no, más fondo. Más feo que chupar un dedo a un mecánico. Cómo me encantan las comparaciones esas. Venga, que me toque el fondo. Fondo. Fondo era azul, ¿no? Lo hubiera morado. La foto de la Thunder. Bueno, no está mal. Iremos comprando más packs estos días a medida que juguemos. Pero vamos. Opa, me voy. Bastante guay. Bueno, muy chula la colección. Ahora le daremos caña al ED. ¡Suscríbete al canal!